Siguen los problemas por la falta de agua en muchas colonias del área metropolitana de Monterrey y vecinos de los sectores como Cristales, en Guadalupe, denunciaron la falta del suministro y ya llevan por lo menos una semana. Nuestro compañero Fabricio Gallegos atendió este reporte y nos presenta la información. Adelante Fabricio, te escuchamos, buenas tardes. ¿Qué tal Eric? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo el público de Telediario. Como bien lo señalas, la falta de agua, la crisis que se está registrando en la entidad, poco a poco se ve reflejado precisamente en distintos sectores del área metropolitana. En esta ocasión es precisamente ahí en la colonia Los Cristales. Son tres los sectores que tienen en estos momentos la falta del servicio de agua potable de hace ya varios días, por lo cual, pues bueno, se encuentran desesperados y esto sobre todo ya que no tuvieron la oportunidad de al menos captar algo de agua en botes o no tuvieron algún aviso previo, por lo cual, pues estos habitantes la han estado viendo negras durante estos días, sobre todo también con los pequeñines que regresaron a clases y que pues tampoco pueden bañarlos y donde el agua, la poca agua que han logrado captar y que han incluso tapido por ahí a vecinos de sectores aledaños o de incluso familiares, pues bueno, sin duda los tiene molestos y esto que ya que también la paraestatal Agua de Naje de Monterrey, pues no les ha regresado el agua y sobre todo, pues es lo que exigen en estos momentos, al menos durante algunas horas, en horario en el que pudieran ellos estar ya en su domicilio, captar algo de agua y pues ya hacer las labores propias de ahorro de este vital líquido, el cual pues tienen estos momentos a estas familias, a tres sectores de la colonia Los Cristales, pues con esta situación. Pero ¿qué te parece, Erick, si escuchamos algo de lo que nos dijeron el día de hoy los habitantes de este sector del municipio de Guadalupe, quienes pues están quejando precisamente por la falta de agua y con justa razón, ya que no tienen ni una sola gota? Este problema desde hace más o menos cuatro días sin agua, ¿verdad?, completamente en nuestras casas, ¿verdad? ¿Ya habían tenido este problema? ¿Se les había reducido el agua? Sí, la teníamos reducida, durante un tiempo la tuvimos, nos la quitaban completamente, por un mes nos la estuvieron quitando desde las ocho de la noche, toda la noche y regresaba a las seis de la mañana, pero después de ese mes nos la empezaron a reducir muy poquito, muy apenas, y ahorita ya completamente no tenemos ni una gota de agua. Fue un corte de agua que no nos avisaron, están todos los trastes sucios, está toda la ropa sucia, no nos preparamos, ¿verdad?, para tener el suministro ahí en casa, con guantes, con botes, entonces esto es un caos, vaya, porque también el baño para los niños y simplemente los trastes, entonces es algo, es vital el agua. ¿A qué le pediría la prestatada del agua y renaje de Monterrey? Pues mire, si van a cortar el agua, pues que nos avisen, y si no, que se pongan las pilas, ¿verdad?, porque es algo vital, no nada más para Guadalupe, San Nicolás, es para todos, ¿verdad?, entonces si nos hace falta eso y que se pongan las pilas, cobran y cobran, pero no hacen nada porque nos llegue el vital líquido a casa. Pues sin duda complicada la situación por la cual están atravesando las familias del municipio de Guadalupe, la corona de los cristales de estos tres sectores, del primero, el segundo y el tercero, que son los que tienen ya estos días sin el servicio de agua potable, por lo cual, pues incluso piden también ayuda a las autoridades municipales, al municipio de Guadalupe, para que puedan reactivar estos programas de distribución del vital líquido a través de pipas, para al menos tener algo almacenado en sus hogares, sobre todo poder, pues contar con los servicios más básicos en el hogar. Y esto sigue siendo muy preocupante, Fabricio, no solamente en la colonia de los cristales, en Guadalupe, hemos dado cuenta de Mitra Centro, por ejemplo, en el municipio de Monterrey, y mientras tanto los niveles de las presas no son muy alentadores. Gracias por este reporte y esta información, Fabricio Gallegos. Buenas tardes.